...Gracia Queregeta vuelve a la gran pantalla con 15 años y un día. Un drama familiar que recoge los miedos de una madre al enfrentarse... ...a su hijo adolescente y que recurre a su abuelo... ...para tratar de entender el mundo en el que vive. Pero no es una película exactamente como para adolescentes... ...es una película más bien que cuenta lo que le ocurre al adolescente... ...pero mirado desde los que le están rodeando, que son adultos. Estamos a la orden del día, estamos en un momento muy crispado... ...yo creo que la crisis económica que vivimos hace que todavía el ambiente sea más crispado... ...y entre jóvenes todavía más. Yo creo que tenemos un momento de frustración y de escasa confianza... ...que hace que la agresividad aflore con más facilidad. Será una broma, ¿verdad? Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada. ¿Mandarle con ese hombre que está completamente loco? Es mi padre. Un choque de trenes entre un abuelo militar, Tito Valverde, rígido y totalmente cerrado a la vida... ...y un chico, Adon Piper, totalmente abierto a ella, rebelde... ...y al que tratan por todos los medios de meter en cintura. Ganadora de la Viznaga de Oro en el último Festival de Cine de Málaga... La película nos cuenta unos meses en la vida de una familia rota por la muerte del padre... ...y la separación de los abuelos, que deja al hijo adolescente en el papel de cuidador... ...de una madre infantil, insegura y atondrada, encarnada por Maribel Verdú. Todos buscan una segunda oportunidad y todos dan una vuelta de tuerca... ...que les hace, al final, señores del Ixés. 15 años es mucho para ti. Muchísimo.